Hacer un doctorado en Colombia es una decisión compleja. Muchas veces pensamos que no nos va a dar el rendimiento, digamos, en términos de tiempo, económico, que es demasiado desgaste. Pero al final, cuando uno empieza a hacerlo, se da cuenta que la experiencia es tan enriquecedora que vale la pena. Esa necesidad y esa inquietud por profundizar, por ir más allá y sobre todo por tratar de volverse especialista en un campo como es el de la educación, me motivó a ingresar al doctorado en la pedagogía. Hay muchas convocatorias. Cuando yo me lancé a esto, no había nada. Tocó recurrir a otras posibilidades de financiación. Y ahora con el nuevo gobierno están saliendo programas específicos porque se quiere que Colombia avance, que salga adelante, que haya más doctores y más doctoras en el país, porque no solamente es una necesidad, sino que tiene que ver con el lugar geopolítico en términos del conocimiento, que Colombia puede ocupar y cómo eso permite transformar también la cultura y conocernos mejor a nosotros mismos. Entonces, no solamente en el doctorado nos vamos a ubicar en un lugar específico, sino que tenemos una posibilidad enorme de salir y de conocer otros lugares. Hay que hacer pasantías internacionales y eso nos permite profundizar en una segunda lengua, viajar a Latinoamérica, viajar alrededor del mundo y tener un contacto directo con lo que está pasando en investigación hoy, y con lo que está pasando en educación hoy. Quiero invitarlos e invitarlas a que se motiven y se presenten a hacer el doctorado. No es tarde ni es temprano para intentarlo. Simplemente es una decisión que se puede tomar en términos de ver hacia dónde podemos dirigir nuestra vida en este camino que es al final el estudio y que es algo que uno nunca termina por más que tenga un título, por más que termine una carrera, por más que esté en uno u otro entorno. El estudio es para toda la vida y un doctorado es esa posibilidad de seguir profundizando en esa ventana, de tener una experiencia de riqueza cultural, de intercambio y de profesionalización en lo que nosotros queramos. La Universidad Pedagógica Nacional, como universidad pública, en alianza con la Universidad del Valle y la Universidad Estrital, ofrecen este doctorado en educación. Gracias por ver el video.